Música Anoche estuve soñando y ahora no recuerdo nada. Si acaso que me abrazaban y que estaba paseando por la orilla de una playa. Si acaso que estaba dando una tremenda importancia a toda insignificancia y que andaba custodiando tesoros sin relevancia mientras temblaba jugando con recuerdos de mi infancia. Usura de cosas vanas que con esmero he guardado y ahora no tengo a mi lado aquellas que tengo ganas por estar aquí encerrado. Añoro el tiempo pasado, añoro aquellas rutinas y a la vez la indisciplina de moverme a cualquier lado sin más normas ni doctrina que las que yo me dictara. Pero ahora en este entierro, en este triste destierro se ha convertido mi casa en una celda de hierros. Por eso cuando yo salga aplicaré lo aprendido. Pues al verme sorprendido por esa noticia amarga que yo era preso y cautivo quise olvidar de repente las razones, los motivos, los mensajes negativos que atormentaban mi mente y dar gracias de estar vivo y que esté viva mi gente. Y además afortunado porque comparto este tiempo con mi esposa y a su lado noto más afianzado el calor del sentimiento y agradeciendo a la vida la ilusión que nos regala a través de la ventana cuando luce presumida la luz de cada mañana. Y es curioso, pero ahora estoy deseando veros y de que llegue esa hora de abrazaros, compañeros, mi familia protectora, mis amigos consejeros y no distraer ni un hola al vecino, al basurero, al taxista, al peluquero, al chiquillo, a la señora, sean de aquí, sean extranjeros y a los médicos que luego, con su sabia salvadora, están siendo por su obra unos héroes verdaderos. Y un continuo preguntando que cómo estarán mis niñas y mi madre, mi familia, cómo lo estarán llevando. Que siempre Dios les bendiga. Han bastado dos semanas para caer en la cuenta que lo único que cuenta son las personas que amas y las cosas cotidianas que no dabas importancia son las de más relevancia. Víen apenas dos semanas. Anoche estuve soñando y ahora no recuerdo nada. Me vienen como revueltas imágenes sin sentido de algún momento vivido, pero son cosillas sueltas para el cajón del olvido. Y de hablar pocas palabras. Los tequeros que no digo los acumulo conmigo y en cuanto por fin ya salga regalarlo, repartirlo, pregonarlo y escribirlo, para que quede constancia de lo que tiene importancia, lo que siempre la ha tenido, siendo otra circunstancia. Y quizá por un descuido, por timidez disfrazada o tal vez que no he sabido valorar como es debido sentirme persona amada. Han bastado dos semanas para caer en la cuenta que lo único que cuenta son las personas que amas. Anoche estuve soñando y ahora no recuerdo nada. 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 Gracias.